Descifrar los secretos del universo está un poquito más cerca. Esta semana ha comenzado en Ginebra, Suiza, el experimento científico más ambicioso de toda la historia. Un gigantesco acelerador de partículas que pretende reproducir lo que fue la gran explosión que dio origen a la vida. 3, 2, 1, y so. Está situado en un túnel circular construido 100 metros bajo tierra en la frontera entre Suiza y Francia. En este enorme anillo metálico se han invertido 10.000 millones de euros y más de 20 años de trabajo de 10.000 físicos e ingenieros de todos los puntos del planeta, entre ellos 300 españoles. Una obra faraónica que intentará reproducir los momentos próximos al Big Bang, la gran explosión que dio origen al universo. Su misión, encontrar algo infinitamente pequeño, la partícula de Dios. Es así como llaman al hipotético bosón de Heiss, clave para explicar la formación de la materia, el origen de los planetas y la vida. Con la circulación de los haces de protones ha empezado este viaje al principio de los tiempos. Lo prioritario es que estas partículas atómicas den la vuelta a los 27 kilómetros del túnel. Habrá que esperar para los lanzamientos en sentidos opuestos. Será entonces cuando se produzcan las colisiones con las que se recrearán los instantes posteriores al Big Bang. Un año tardaremos en conocer las primeras respuestas. Lo único claro de momento es que el experimento no ha desencadenado el agujero negro con el que los más agoreros vaticinaban el apocalipsis de nuestro planeta. Eso sí, deberán protegerlo mejor, ya que unos hackers informáticos griegos se han colado en el sistema de funcionamiento. Menos mal que con buenas intenciones. Simplemente para avisar a los científicos de que en pleno siglo XXI no basta con un buen descubrimiento, hay que protegerlo al máximo. Sin duda, habrán tomado nota.